El Alcázar, núcleo fundacional de la ciudad. Anton van den Wingarde muestra en esta vista el Alcázar de Madrid en 1562. La primitiva fortaleza musulmana del siglo IX fue el núcleo generador de la ciudad. Tras la conquista cristiana fue ampliado y reformado por los Trastámara, que lo usaron como residencia, pero fue con Carlos I y Felipe II, ya en el siglo XVI, cuando se convirtió en sede principal de la monarquía y duplicó su superficie en torno a dos patios llamados del Rey y de la Reina. Pese a las intervenciones tendentes a homogeneizar sus volúmenes y dotarlo de una fachada ceremonial al sur, culminada por Juan Gómez de Mora en el siglo XVII, fue siempre un conjunto heterogéneo y laberíntico. La fachada occidental al río conservó buena parte de su aspecto medieval hasta el incendio que destruyó el Alcázar en 1734.